La banana de acá del norte es una banana que tiene todo lo que le puedes pedir dulzura, franja, o sea, una exquisitez prácticamente porque come una banana ecuatoriana, boliviana o brasileña más o menos y parece que estás comiendo engrudo, y eso es lo que quiere la gente de acá, pero grande no importa que sea fea, pero que sea grande o sea, mejor la variedad, o será la zona, no sé, no tengo idea No, 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 no